2, por igual, y arriba con el chaval de Orani, por igual. ¡Ya estoy! Señor, vamos a andar, vamos. Venga, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Va a ir a la puerta! 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 Solamente lo que tenemos, lo que digamos no son riestas. Por favor. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Esa derecha, la derecha, la derecha, la derecha. ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha, 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 la derecha. Las cuadrillas flamentes, hijo, y la gente con arte. Vamos la gente de Triano, hijo. La gente de Soberano. Ese es que le dan de Toñito. Pobre, la gente es buena ahí. ¡Viva el Comandante Nueva! ¡Viva! No tiene ni nada de vuestas. No puede ni nada, chate, hijo. ¡Tú lo vas a ganar, gente! ¡Viva el Comandante Nueva! ¡Viva el Comandante Nueva! Buenas, buenas, y salió a llevarte un poquito. Buenas, Isla. Siempre andando, como sabemos hacerlo. Buenas, Isla, Isla, pues, adiós. Buenas, Isla. Bueno, bueno, ya. Un poquito más adelante, por favor. ¿Se ha de ese adelante un poco? Bueno, bueno. Un poquito de ese adelante, nada más. Bien, Miguel. Bueno, ahí. Vamos, subí ese loco. ¡Ole, ole! ¡Ole, la gente del Soberano! ¡A ver, señor! ¡A ver, señor! ¡A ver, señor! ¡A ver, señor! ¡Bueno! ¡Los huinos, sí! ¡Muchas, señor! ¡Bueno, pues! ¡Bueno! ¡Adiós, mierda! ¡Arriba, sopío! ¡Esa derecha la foto que tengo que ver! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! Sí, sí, estoy metiendo. ¡Delante! ¡Albando, albando, albando! ¡Albando! ¡Muchas, señor! ¡Ya puede que suerte, señor! ¡En el principio de todo! ¡Aplausos! ¡Jámonos! ¡Aplausos! ¡Y paluam! ¡Aplausos! Gracias.